Su permiso, Presidente. Bueno, comentarles, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección, y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial, se ha usado el catálogo que ha definido el Subcomité de Enfermedades Emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19, y de ese catálogo nosotros en el Insabi hemos iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han adquirido, se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando, cómo se ha distribuido por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido, y esas distribuciones van a los institutos, ya sea ISTE, IMSS, Sedena, CEMAR, y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el Puente Aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Hemos, hasta el día de hoy, cinco aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy, en la noche, llega el sexto vuelo con mascarillas y gogles, y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59%, lo que se ha comprado en China al día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones. En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo lo adquirido a las entidades federativas, y muy importante, reconocer el trabajo de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos están ayudando a la dispersión, ya sea en los almacenes y con el transporte, para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo al momento de la adquisición y la distribución, porque han tenido que redoblar esfuerzos. Gracias, señor presidente.